Hola que tal amigos, ya estamos aquí directamente desde Santiago Misquitla, Cholula, Puebla para toda la gente hermosa que siempre anda siguiendo la huella del grupo jalado. Estamos haciendo las pruebas necesarias con el soundcheck e iluminación, todo el audio completito para que el espectáculo de esta noche sea totalmente de su agrado. Próximamente ya vamos a estar a cada uno de sus lugares, cada uno con ustedes, pero por el momento aquí, en nuestra tierra, Santiago Misquitla, Puebla, Cholulita la veña. Porque sufre de pasión por ti, y soledad. ¿Dónde estamos amigo? Amigo, estamos en Santiago Misquitla, deslegando al Santo Patrón en Cholula, Puebla. Ya estamos listos señoras y señores, ya estamos aquí en la casa, Santiago Misquitla nos está esperando, ya vamos a darle hoy todo en el escenario. Grupo jalado, listo, vamos a las mañanitas primero, y después nos vamos a las otras mañanitas con todo el público, así es que nos esperamos. Vámonos, todo mundo invitado, grupo jalado. Ya estamos a nada, salirnos a visitar el templo de nuestro barrio, oriondamente y orgullosamente de San Pedro, Cholula, nuestro barrio Santiago Misquitla. Y ahí vamos a cantar y vamos a donar la serenata como ya es nuestra tradición de cada año, ininterrumpida solamente por lo de COVID, pero eso no cuenta. Entonces, ininterrumpida nuestra serenata, vamos a llevarle unos remitos de rosas a nuestro Santo Patrón, señor Santiago. Y aquí inicia la serenata del jalado, donada por jalado. ¡Ay, ay, ay! Estamos entregando al templo de nuestro barrio. Muchísimas gracias a la local, Dios los bendiga, estamos muy contentos, nos vemos aquí todos los jaladitos. Gracias a la local, vamos a dar gracias al señor Santiago. ¡Gracias! 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 Vida, la noche es fuego tan hermosa, se dice que en algún caso me recordarás. Vida, tan solo te pido un momento. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y la alegría de la calle, volamos sin la preciera ¡Gracias! 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 ¡Arigamos! ¡Osario! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ojo! 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 ¡Ciebra portas y ventanas! ¡Y escómodas o cerradas! ¡Me llegó el patiquín! ¡El papalón! ¡El papalón! ¡El papalón! ¡El papalón! ¡El papalón! ¡El papalón! ¡Vámonos! ¡El papalón! ¡El papalón! ¡El papalón! ¡El papalón! ¡El papalón! ¡El papalón! Y esta la baila, la que va a lucir Quiero hablar, unos sabores, con Lula, muy bien Y no lo hablan, no hay más 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 slash 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 slash